Estamos, creo, a dicha. Hola familia, ¿cómo están? Bueno, aquí entre casa. Compartiendo un poquito. Compartiendo un poquito. Música 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 Y otros vendrán a continuar, yo por aquí si he de volver Voy a elevar lo espiritual del cosmos a las estrellas Si acaso aquí todo está igual, siento mi augurio y ha de crecer Pero quizás puedo encontrar un camino sin huellas De barro y sal yo haré mi hogar y así mi niña pueda crecer Y envuelta en paz podrá brillar su verdadera esencia Ya estoy aquí, puedo no estar, aunque me veas, puedo no ser Quiero jugar sin miedos dar algo de mi existencia Necesito